Los Mochis, sin, una divertida fiesta tropical vivió Lía Misel Valdenebro Almeida al festejar su séptimo aniversario de vida. La simpática cumpleañera recibió a sus invitados luciendo como una linda hawaiana. Sus papás, John Valdenebro Acuña y Carolina Almeida de Valdenebro, le cumplieron su deseo de organizarle una fiesta de alberqueada en conocido salón de eventos de la ciudad. En el convivio estuvieron sus abuelos, Rufina Beltrán Chinchillas, Marisela Acuña Ramírez y Jesús Adrián Valdenebro Llanes, mayor que John Valdenebro Acuña y Carolina Almeida de Valdenebro, junto a su hija. Mayor que la cumpleañera junto a su abuela, mayor que Jesús Adrián Valdenebro Llanes con su nieta, mayor que la consentidora abuela con sus nietos.